La Fuerza La Fuerza La Fuerza La Fuerza Y vamos a zapatearle mi gente En México y Estados Unidos Zapateyale Antonio Salinas Quintas La Fuerza Desde la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca Esto es La Fuerza La Fuerza Y vamos a seguir chileneando Para Oaxaca y sus ocho regiones Y esto es La Fuerza La Fuerza Y gózala bonito mi gente Música Y puro pa' delante Música 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 Música